Ella me tiene hechizao con ese tumbao cuando camina por el barrio Dicen que pa' ganarle hay que estar bien rankeao pero eso es mentira la gente Ella me tiene hechizao con ese tumbao cuando camina por el barrio Dicen que pa' ganarla hay que estar bien ranqueado Pero eso es mentira la gente Ella me tiene hechizao con ese tumbao Cuando camina por el barrio Dicen que pa' ganarla hay que estar bien ranqueado Pero eso es mentira la gente Eso es un rumor de una mano No hay que hacer tanto lío pa' ganar Ni coger cosas prestas Ni frontearle Porque ella es aparte Solo hay que pegarse y hablar La felicita a mí me tiene dañao Por eso siempre ando bien bañao Perfumao, bien así calao Por eso en camino yo me cruzo con ella Aunque no tenga ni pa' una botella Ella me tiene hechizao Ella me tiene hechizao con ese tumbao Cuando camina por el barrio Dicen que pa' ganarla hay que estar bien ranqueado Pero eso es mentira la gente Ella me tiene hechizao con ese tumbao Cuando camina por el barrio Dicen que pa' ganarla hay que estar bien ranqueado Pero eso es mentira la gente Nadie sabe, nadie se entera Nadie sospecha de lo de nosotros dos Todos le tiran, todos la miran Pero no imaginan lo que hacemos tú y yo Nadie sabe, nadie se entera Nadie sospecha de lo de nosotros dos Todos le tiran, todos la miran Pero no imaginan lo que hacemos tú y yo Ella me tiene hechizao con ese tumbao Cuando camina por el barrio Dicen que pa' ganarla hay que estar bien ranqueado Pero eso es mentira la gente Ella me tiene hechizao con ese tumbao Cuando camina por el barrio Dicen que pa' ganarla hay que estar bien ranqueado Pero eso es mentira la gente Dicen que pa' ganarla hay que estar bien ranqueado Dicen que pa' ganarla hay que estar bien ranqueado Es el temor El muelo trevo eh Jauwe, Jauwe Dr. Joe, Radical Opie Yo no es nadie Desde la Jundestudio Fantasy Records Oye baby Leyendas son leyendas Autodjes Dicen que pa' ganar te va a ganarla Dicen que pa' ganarla Jugals El muelo Pedro Oye Mi Debido We A Fo En Until elaborate S bak Oye Put кого Do IES Des W